PINTA BALACERA EN UN CONCIERTO DE VÍCTOR MANUEL, CIRCULAN NOTICIAS QUE EL SONERO DE LA JUVENTUD LLEVó SU SABROSO RITMO A LA CAPITAL AZTECA Y AL FINAL DE SU PRESENTACIÓN SE DESATÓ UNA TRIFULGA QUE TERMINÓ CON UN SALDO DE CUATRO HERIDOS DE BALA, QUÉ MALA HONDA. GUIAR Y DIJE, BUENO, SORRY FOR YOU, MULATO. TÚ CONOCISTE A YANIC SAN EN UN HOTEL DONDE ÉL TRABAJABA. CADA VEZ QUE VOY A CUBA ME HOSPEDO EN ESE HOTEL. Y CÓMO FUE ESE MOMENTO.